La Argentina se está transformando en una verdadera potencia en lo que se refiere a la producción audiovisual. En estos momentos, en dos años o tres años, hemos pasado de consumir productos extranjeros a ser uno de los grandes productores del mundo en contenidos culturales, en contenidos científicos, en contenidos infantiles. En definitiva, hemos dado vuelta esa suerte de ausencia de soberanía cultural que estaba en las pantallas. La construcción de nuevos contenidos audiovisuales es un dato fundamental para que triunfe el sistema de televisión digital. Nosotros, por precisas instrucciones de la Presidenta, cuando nos convocó hace dos años a poner en marcha esta fuerte innovación tecnológica, y sobre todo por el aliento cotidiano, que desde el Ministerio de Planificación el Ministro De Vido nos da en la puesta en marcha de la televisión, tenemos claro que esto no significa una innovación tecnológica en términos de ver mejor la televisión. Significa una fuerte aplicabilidad social en el principal medio de comunicación que tiene la Argentina, que es la televisión abierta, y que hasta ahora, y en los últimos 25 años al menos, viene regida en sus contenidos por la lógica de los canales de gerenciamiento privado.